A ver... Cierren los ojitos... Que va a ser una cena inolvidable, mis chiquitos. Ay, mami, tus cenas siempre son inolvidables. Me trato de olvidar y no puedo. Ay, para que no me hagas mal. ¿Qué cocinaste, Mone? ¿Un carbón? Decime, por favor. Pepe, no seas malo. Es tu cena. Pero si yo como esto, mi esófago va a quedar como un colador, Mone. A ver, decime qué es. ¿Sólido es? A ver, ¿de dónde lo sacaste esto? Bueno, Pepe, estaba en el freezer, detrás de unas botellas de tap. ¿Pero tenía fecha de vencimiento, Mone? No, Pepe, me parece que no tenía vencimiento porque cuando lo compramos no se estilaba el vencimiento. Es a cabo, dame el cuchillo. ¡No! ¡No! ¡Ántale la mano! ¡Ántale la mano! ¡Es nuestra mamá después de todo! ¡Sóltalo, por favor! ¡Uy, por favor! ¡No! Pero es para cortar la carne. ¡Eh! ¡Uy, esta familia de tarados! ¿Contándote a vos, Pepe? ¡Contárate la boca, mamá! ¡Ah! ¡No! ¡Vete a los... ¡Sí, Dios! ¡Dame con uno con filo! ¿Pero qué se tiene filo, Pepe? ¡Ay, qué onda! ¿Qué tiene? Parece coqui. Bueno... ¡Correctivo! Está bien, está bien. Mis chiquitos, si no van a comer, no coman. Pero... ¡Démosela a alguien! ¡Démosela a Fatiga! ¡Que la coma Fatiga! ¡Ahí está! ¿Fatiga, amor? ¡Mor! Bueno... ¡Otro más que se avivó, Pepe! ¡Entendelo, Moni! ¡Tu comida es satánica! Bueno, Pepe, pero es que yo no quiero tirar esta carne. Bueno, también hay que darse... Pero a alguien... Pero el tema es que se puede morir esa persona sin... ¿A quién se la podemos dar? ¡Ay, me olvidé la llave! ¡Y la dejan abierto! Por eso entran dardos y marialetas sin tocar timbre, ¿qué se más? ¡Ay, Pepe! ¡Pepe, Pepe! ¿Qué pasa? ¡Ay, hoy a la mañana probé lo que cocinó Moni! Yo sabía que esa carne algo malo tenía porque brillaba en la oscuridad. Me entró un ataque de gula y qué voy a hacer, le entré igual. ¿Viste lo que es estar casado con Moni? Vení, pasá, pasá, pasá. ¿Qué es esto? Querido Pepe, sé que siempre te quejás que no te cocino nada. Sorpresa, te dejé el almuerzo sobre la mesa ratona. ¿Adónde? ¡Son malos, Fatiga! Pero sos malo, ¿por qué nada me dejaste? ¿Ahora qué está aprendiendo a cocinar esta? ¿Pero qué tenía adentro esa carne? Decime, Pepe, ¿qué tenía? Y algo elaborado, seguro, pero no sé bien. ¡Ay, transpiro frío! El baño. Anda, el baño. A ver si quedé unas salchichas. Pepe, el que calla otorga. Haceme tuya, Potro. Este cuerpo J te pertenece. Buenas tardes, Moni. Pepe, ¿qué es esto? Es un amigo nuestro que está en la cama, que se llama Dardo. ¿Y qué hace Dardo en la cama? Y está deprimido y además comió la carnecita tuya y se ve que le cayó mal, Moni. Me intoxiqué con algo que comí. Ay, qué... Llamé al trabajo para avisar que no iba. Me mandaron un médico a casa. No me encontró y me suspendieron dos días por mentir. Bueno, que no se pierda esto. ¿Qué? ¿Ese celular de Dardo? ¡Oh, perdón! Hola, mi amor. ¿Cómo sabías que era yo? Y porque sos la única que tiene este número además de mami. Pero vos sabés que desde que le gritaste en el almuerzo del domingo no me volvió a llamar. Mirá, Dardo Fuseneco. A mí no me importa que vos estés alicaído, triste o deprimido. Si te suspendieron del trabajo, querido, en revancha vas y te conseguís uno mejor. ¿Entendido? Perfecto. Pobrecito, Moni. Hay que hacer algo por él. ¿Reírnos de él? No. No, de verdad. Algo en serio te estoy hablando. Bueno, reírse también es algo serio, Pepe. No, ya la cagamos. A ver esa comida que le dimos. Lo matamos hasta ahora. Y ahora está deprimido porque se quedó sin trabajo unos días. Por favor, hagamos algo. Bueno, dale. Pensemos qué. Dardo me mandó a buscar trabajo. Bueno, nosotros vamos a ir con vos. ¿A buscar laburo? Algo así. ¡Ay, Pepe, qué hermoso el solón! Me encanta el día de haberlo traído a Dardo para levantarle el ánimo. Yo creo que esta va a ser una jornada memorable. Sobre todo cuando se entere que las entradas las saqué con su tarjeta de crédito. Gracias, Che, por comprarme. Los globos son de gas, ¿viste? Se enredan todos. Y los pochoclos. ¿Vamos a ver la tortuga de agua que quiere ser libre y no la deja en la tortuguita? A ver qué podemos hacer ahora. ¿Dónde vamos, por ejemplo? No sé. A mí me gustaría ver los hipopós. Mi amor. ¿Estás buscando trabajo? Sí, mi vida. Estoy en la cola. Hablen, por favor, hablen. Estoy acá en la cola con el diario bajo el brazo. ¡Perfecto! Mirá que no me gusta que estés tirado en un sillón deprimido, ¿eh? Mirá que yo respeto mucho a los hombres competitivos. No me gustan los que andan padeando por ahí. No, obvio, mi vida, obvio. Te veo después. Chao. Qué mala es. ¡Qué mala! Tranquilo, Dardo. No pasa nada. Pero claro, Dardo. ¿Qué tiene de malo que una mujer humilla a su marido? Eso, Dardo. Mi mamá te vive humillando y eso que no está casada con vos, ¿eh? Pero si me tienes podrido siempre diciéndome lo que tengo que hacer, dándome orden. Me tiene harto esta mujer. Me imagino que cocinar, que planchar, que lavar, que acordarte el segundo nombre de tus hijos. Ah, no. Ese es Pepe. ¿Vos sabés que tengo que tomar alguna decisión? ¿Me tengo que definir para algún lado? ¡Me tenés harto, Marielena! ¡Harto! Ay, no. Me pareció buena idea, Dardo, tirar el celular adentro de la jaula de los monos. ¿Turuleca? ¿Cómo es tu huevo? Está adentro de la jaula sonando, ¿eh? Mi mujer es la única que tiene. Mirá la que tiene el número. ¿Qué hago? La tengo que ir a atender, Pepe, si no me matas. ¿Pero qué es lo peor que te puede pasar, Dardo? Pero es que vos no entendés. Si no le atiendo, Marielena me va a pedir la separación. Repito, que es lo peor que te puede pasar, Dardo. Tengo que ir a recuperar ese celular. Ya vengo. Te volviste loco, ¿no? No. ¿Qué pasa? Los mandriles, ¿no? ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, el mono! ¡El mono! ¡No! 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 ¡No se hace eso, mono grande! ¡No! ¡Baca la mano! ¡No lo están cagando, trompadas! ¡Ay, qué peor! ¡No! ¡No lo están cagando, trompadas! ¡No se hacen tu mager, trompadas! ¡Ah, no suave! ¡Oh! Gracias.